El sonido Cuentan que el sonido es un fenómeno físico provocado por la propagación de ondas mecánicas que estimulan el sentido del oído. Para nosotros, es un cúmulo de sensaciones que no somos capaces de definir. Las armonías revolotean por las sombras de tu ciudadana. Los ritmos impactan en las zonas más profundas de tu cuerpo. No te molestes en definirlo. Es momento de cerrar los ojos y abrir tu mente a nuestro universo sonoro. Bienvenido a... Muy buenas noches y bienvenido a esta segunda entrega de Sounds of Grace aquí en Loca FM. Estamos muy contentos con la acogida que hemos tenido en la emisora con todos nuestros oyentes que nos estáis inscribiendo en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Nos encanta que nos escuchéis en FM o la semana siguiente en SoundCloud. Así que vamos con mucha ilusión a por esta segunda entrega de Sounds of Grace. ¡Gracias! 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 ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y ahora en nada vamos a empezar con la segunda sección de Sounds of Grace, la lista de los 7 esenciales. Los temas más importantes de los temas más importantes de la semana que nos escribís, que nos pedís, los oyentes, que podéis hacer desde redes sociales y por supuesto también de las promos de que nos llegan de los productores tanto nacionales como internacionales. Si eres productor y quieres, si eres productor y quieres mandarme tu tema, ¿crees que puede sonar en el programa? Pues envíalo a promos arroba grazem con doble Z music punto com. You are listening to sounds ¡Suscríbete. 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 Arrancamos con la lista de los sonidos esenciales de la semana, los 7 temas más importantes. Tengo el placer de poder presentarte aquí en exclusiva en el número 7 de Sounds of Grace, mi nuevo tema que sale justo mañana, bueno hoy, sale ya hoy prácticamente, pero el lunes por la mañana, y bueno, se llama Ace Like Fire, sale con Pinkstar Black, un subsello de Syrup Music, te lo presento en exclusiva desde aquí, desde Loca FM, espero que te guste y lo disfrutes. Grace, Ace Like Fire, número 7. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. You're listening to Sounds of Grace. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puesto 6 Subiendo un puesto en el número 6, llega mis amigos de Eton Messi, sello londinense, con los cuales también he publicado hace nada uno de mis últimos temas, Sunset in Calea, que te presentaré ahora dentro de un poquito, ya te hago spoiler, pero ahora mismo es momento de presentar este tema llamado Won't You, sale en el mismo recopilatorio que Sunset in Calea, recopilatorio de otoño de Eton Messi, y es producido por Boy8Bit. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Puesto 3 Número 3 esta semana para un gran amigo, productor y DJ nacional de lo mejorcito de España, él es Wally López. Llega con uno de sus últimos temas bien bailongos, esto se llama Esfera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Número 2 para Grace con Sunset Incalea. Lo disfrutas desde Loca FM. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. 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 El número 1. ¡Suscríbete. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.